Le doy la bienvenida a nuestros dos primeros invitados de esta tarde, Marina Pérez y también José Ignacio Ordóñez. Gracias a ambos por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, pues aquí os tengo que presentar en este caso, con esa faceta que tenéis, más allá de lo que profesionalmente ocupa vuestro tiempo y vuestra vida, porque ambos os dedicáis en este caso al tema legal, pero en este caso vamos a hablar de teatro, porque también os dedicáis al teatro. Claro, también, de forma más secundaria, pero también está ahí, ¿no? Sí, claro que sí. Marina, cuéntanos, llegáis con una invitación que como yo decía es muy especial y con un toque solidario. Sí, bueno, nosotros somos el grupo de teatro, la toga teatro del Colegio de Abogados de Córdoba. Nuestro Colegio de Abogados tiene un comité de cultura muy activo que hace muchas cosas. Lo sabemos. Entre ellas tenemos un coro, hacemos exposiciones de todo tipo, de pintura, de fotografía, y tenemos nuestro grupo de teatro desde hace ya 20 años. Bueno, y bueno, nuestras obras siempre, las obras de teatro que nosotros representamos son siempre con fines benéficos, y en este caso, el día 11 de junio, representamos en el Teatro Góngora una obra de Carlos Arniches, que ha sido nuestra última representación, se titula Es mi hombre, y la hacemos a beneficio de la Fundación FEPAMI, para un proyecto muy especial que tienen ellos. Sí, ahí tenemos ese cartel, y bueno, pues estamos haciendo aquí la invitación para que todo el mundo acuda, porque lo que queremos es llenar, que ese no hay billetes se cuelgue, porque es importantísimo, ¿no? Esa faceta que, como decimos, va unida a la labor que FEPAMI ya de por sí realiza en su día a día, y además con un programa, que en este caso es Habita, donde intenta facilitar muchísimo la vida de esas personas y de esos usuarios que forman parte de FEPAMI. Así es, Amparo, el proyecto es muy chulo. Porque consiste en dar habitación a, sobre todo, niños que están en tratamiento y en rehabilitación. Exacto. Entonces, para que no tengan que ir y venir a su pueblo, a sus distintas ciudades, pues vuelven a una casa que es la que le proporciona FEPAMI, por lo tanto, les facilita mucho la vida a estos niños enfermos. Y a las familias, que aquí no solamente se ayuda a los niños, sino también a las familias, que es algo fundamental. Que se sientan como en su hogar. El tiempo que estén aquí. Yo creo que es muy bonito lo que hacéis, porque además de dedicaros a algo que realmente os gusta, tanto como vuestra profesión, aparte estáis añadiendo esa ayuda que es tan necesaria. Pues sí, nosotros estamos encantados de colaborar con FEPAMI, con cualquier organización que se dirija a fines sociales y a ayudar y a beneficiar a los ciudadanos. Encantadísimo. Lo hacemos con muchísimo gusto. ¿Y cómo se van eligiendo los proyectos? Porque has comentado antes, Marina, que todo es solidario, todo lo que hacéis es solidario. ¿Cómo se van eligiendo esos proyectos? Porque imagino que querréis ayudar a todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, primero nosotros lo que hacemos es elegir la obra, y bueno, en función de la obra, de cuándo se va a poder poner, del tiempo que tenemos, que también es muy reducido, porque somos muchos, estamos siempre trabajando en lo nuestro, y es muy complicado reunirnos para ensayar y para preparar la obra. Y bueno, va surgiendo un poco así. Nosotros no es que pensemos, vamos a hacer esta obra a beneficio de esta... No, va surgiendo. De hecho, la última vez que representamos en Mi Hombre, la recaudación se donó a Anfimo, a una asociación de Montilla, porque uno de los componentes del grupo era de Montilla, conocía de esta asociación y lo hablamos, y bueno, les pareció fenomenal. En esta ocasión FEPAMI ha querido contar con nosotros, porque nos conocía, y va surgiendo sobre la marcha, no hay una forma de proceder establecida. Se va pidiendo esa ayuda y vosotros estáis para ofertarla como podéis, y además con algo tan original como es el teatro, de dónde os viene a vosotros esta vena de actores, y también para poder dirigir todo esto, porque claro, cada proyecto conlleva un trabajo encomiable que hay detrás. ¿Cuál es la faceta de cada uno dentro de la toga? Bueno, yo soy la directora del grupo, yo soy licenciada en arte dramático, y bueno, un día charlando entre compañeros, pues hablamos del teatro y se nos ocurrió formar un grupo. Al principio éramos unos poquitos, después se fue aumentando y cada vez pues somos más, y las representaciones que hacemos también son más importantes, más grandes, de más calidad, creo yo, y así fue como surgió, él es mi ayudante de dirección, que es también mi marido, mi compañero de despacho. O sea, que se queda todo en casa por lo que veo. Somos muy pesaditos. Pero aquí manda ella, ¿no? Totalmente. Siempre. Pero no aquí, aquí y allí. Todo, todo, claro, hombre, las mujeres somos así. Eso es lo que parece, por lo menos. Y bueno, y así fue como surgió. Sí. Y hasta hoy, y hasta hoy. Luego, bueno, tenemos casi todos los componentes son compañeros, son abogados, pero bueno, también hay algún fiscal, hay un... bueno, este chico es profesor, bueno, gente de todas las profesiones, pero fundamentalmente gente relacionada con... Sí, y es muy bonito, efectivamente. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta obra? ¿Qué nos va a sorprender de ella? Pues es una obra muy divertida ante todo, una comedia ambientada en el Madrid castizo, Madrid año 20, época de las zarzuelas, y lo que... la historia que venimos a contar, la historia de un padre que está sumido en la más absoluta ruina, y para poder alimentar a su hija, pues, desempeña los trabajos más extraños y más absurdos. Llegando a ver, pues, este hombre, que es un hombre apocado, acaba en un garito de mala muerte, haciendo de matón, de una especie de guardaespaldas. Un hombre chiquito, apocado, que no tiene ninguna condición para eso, y eso da lugar a muchas situaciones muy cómicas y muy divertidas. Me lo imagino. Desde luego que es una obra para que la gente desconecte de la realidad y que se centre en lo que va a haber sobre el escenario, que eso es tan importante también hoy en día. Valoramos muchísimo el divertirnos. Nosotros, eso es una de las premisas que tenemos en nuestro grupo, que la gente se divierta con nuestra obra, porque aunque nos guste todo tipo de teatro, pero fundamentalmente nos gusta la comedia, y lo que queremos es que la gente se divierta, que lo pase bien, que vaya un rato al teatro a olvidarse de sus problemas cotidianos, y a divertirse, y eso es lo que queremos, y esta obra está muy pensada para eso. ¿Y cómo lo habéis preparado? ¿De dónde sacáis el tiempo? Ya no solamente vosotros, sino todo el grupo de la toga, claro. Eso sí que es una aventura. Poner de acuerdo a 27 abogados, que somos 27 actores en escena, y mover las 27 agendas para que podamos coincidir todos. Eso es muy complicado, pero la directora que es muy cariñosa, pero muy pesada. Me ha encantado la descripción. Siempre los lleva a anotar en agenda, ensayo, ensayo, no deis cita, no preparéis juicio ese día, ese día ensayo. Vamos a dejar los juicios a un lado, que hoy toca teatro. Es complicado, pero lo vamos haciendo como podemos. Sí, porque es cierto que, como bien habéis dicho, es que sois 27 actores en escena, y eso es un número bastante elevado. En esta representación somos 27, sí, mucho, entre figurantes y actores. Nosotros siempre decimos que este tipo de obras con 27 actores solo se puede hacer con teatro aficionado o la compañía de teatro nacional, ¿no? Claro, y están las dos vertientes, ¿no? Claro, porque es insostenible una obra que mete 27 actores en escena, está condenada hoy en día a desaparecer. Claro. Y ya lo veis en el gran teatro y en todos los espectáculos, son monólogos, diálogos, como muchos tres actores. Sí, sí, y como muchos actores. Pero aquí metemos 27. Desde luego que es un trabajazo lo que hay detrás, y eso también yo creo que el público también lo valora, ¿no? Ya no solamente valora ese aspecto que hemos hablado, que es solidario, que es para ayudar a otras personas, sino ese esfuerzo que hacéis vosotros, porque al final, aunque sea teatro amateur, es cierto que tenéis una profesionalidad sobre las tablas, que cuando nosotros hemos visto otras obras anteriores, nos cajamos con la boca abierta, y decir, bueno, es que son auténticos actores y actrices lo que estamos viendo. Bueno, eso intentamos, que la gente valore y le guste. Gracias. En este caso, hemos comentado antes cómo habéis elegido la obra, pero a mí me gustaría saber qué tiene que tener una obra para que la toga decida hacer la suya. Bueno, pues, en principio, como te he comentado antes, que sea comedia, que distraiga, que divierta. Y esta obra en concreto la elegimos porque, bueno, casualmente la leímos, y nos hizo tanta gracia el leerla que pensamos, bueno, cómo tiene que ser representada. Se puede sacar muchísimo de ahí. Nos gusta mucho Carlos Nietzsche, creemos que es un dramaturgo genial. La obra, además, esta en concreto de Mi Hombre, es una obra que está muy bien estructurada, está muy bien pensada, cómo entran y salen los personajes, muy bien hiladas. Los diálogos son muy buenos, los puntos cómicos son graciosísimos, que vamos buscando siempre que a nosotros nos llegue. Entonces, cuando a nosotros nos llega, yo en particular la veo, una vez que la leo, la veo representada. Le das forma, ¿no? Sí, me la imagino y ya creo que va a ser un buen producto, creo. Hombre, siempre, ¿eh? Siempre. Y además esta de manera muy especial porque, como habéis comentado, pues va a tener puntos que, desde luego, nosotros, que la vamos a ver, nos vamos a quedar con la boca abierta y, desde luego, más de una carcajada, así que vamos a tener. ¿Con qué os quedáis vosotros de cada una de las representaciones que hacéis? Pues, sabes lo fundamental, el grupo humano. Qué importante es eso. Somos, la verdad, que aparte de ser abogados, que muchas veces tenemos pleitos en contra, pues al final lo que somos es un grupo de 27 amigos, que cuando ensayamos nos lo pasamos bomba, que nos encanta ayudar a quien le haga falta, que nos encanta ensayar, que nos reímos mucho y la verdad es que ese esfuerzo que supone ensayar, pues al final lo disfrutamos. Y con lo que te queda, aparte de con la parte solidaria, evidentemente, es con la relación humana, ese grupo de amigos haciendo cosas juntos. Claro que sí. ¿Y la labor de dirección cómo es, Marina? Bueno, yo lo llevo muy bien, a mí me gusta mucho dirigir, aunque también actúo, porque me gusta siempre también hacer algún papel en la obra, pero a mí en particular me gusta mucho dirigirla, me gusta mucho que lo que yo tengo en la cabeza, plasmarlo luego y que se vea ahí, es a veces un poquito complicado, porque en este caso estamos muchos, hay que organizarse bien, pero para mí, a mí me gusta mucho, es muy satisfactorio y lo paso bien haciéndolo, disfruto con esto. ¿Y la labor de ayudante de dirección cuál es? Bueno, pues eso, ayudar. Darle el 100 o no, ¿no? Exactamente. Darle el 100 o no. A firmar, no, pues tiene mucho lío de infraestructura y de, cuando son obras tan largas, de tanto acto. Son muchos preparativos, eso. Claro, muchas veces, muchas veces Marina tiene la idea espiritual, que ella tiene mucha visión teatral y ve la obra. Bueno, ella hará esto, ¿cómo? Aunque la verdad es que el 90% del trabajo lo lleva ella, además ella tiene un olfato teatral magnífico. Es decir, esta obra que va así y así, te describe el escenario, este, este personaje, este, 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 y lo piensa y dice, ostras, así es. Pues sí, pues es así. Exactamente, y ya el resto ayuda a montarlo, ayudar a darle estructura, repartir papeles, a buscar vestuarios, en fin. Esa parte también quiero conocer, Marina, porque todo lo que es el atrecho, todo lo que hay que montar para que al final nosotros nos metamos en cada una de esas escenas, ¿cómo lo hacéis? ¿Lo hacéis también entre los 27 en este caso? Sí, bueno, lo vamos haciendo también un poco como va surgiendo. En este caso, en concreto, FEPAMIS corre con los gastos de atreso, de escenografía, pero nosotros tenemos nuestro comité de cultura, que tiene asignado un presupuesto que se encarga siempre de esas cosas, pero eso lo vamos también haciendo entre nosotros. Vamos buscando vestuarios, vamos buscando de qué forma hacemos la escenografía. En este caso, de mi hombre, la hemos contratado con un escenografo de Montilla, que nos la estaba preparando él, y bueno, lo vamos haciendo también un poco conforme, sobre la marcha también. Sí. Todo con... nunca nada es igual, siempre vamos improvisando un poco. Claro, eso también, yo creo que es lo que van buscando las personas que asiduamente acuden a veros, ¿no? Es decir, oye, que no sea igual, que siempre haya algo que sorprenda. Sí, siempre queremos cambiar, claro. Eso es fundamental. Bueno, y aparte de esta obra, ¿qué tenéis por delante, en el calendario? Bueno, estamos preparando ahora otro proyecto ambiciosillo. Sí. Una obra que yo creo que también va a gustar mucho, es muy conocida, es La venganza de Don Mendo, es muy conocida por todo el mundo, pero es una obra que es muy buena también, y a nosotros nos gusta mucho. También pone en escena un montón de actores, también la escenografía es complicada, pero bueno, yo creo que nos vamos animando conforme vamos avanzando, nos vamos animando. Ponemos una obra que gusta y sale muy bien, y ponen ahora otra, y cada vez el proyecto es más grande, cada vez más complicado también para nosotros, pero bueno, también cada vez estamos más entusiasmados. Bueno, luego, para nosotros siempre es un placer. Claro, por supuesto. El no parar, el no parar, y el tener siempre algo ahí pendiente para que al final nosotros disfrutemos. Exactamente. Pues tenemos que hacerle la invitación a todo el mundo para que acuda. ¿Quién mejor que vosotros en este caso? Pues nada, que sepa la gente que en este caso no solamente consiste en ir al teatro y disfrutar de la representación, sino que el que vaya va a aportar su granito de arena para este proyecto tan importante y tan bonito de FEPAMIC, y va a contribuir con una obra social magnífica. Entonces, son dos cosas en uno. Es como tú decías, ¿no? Como decía, se aúna en este caso cultura y solidaridad. Y por eso en esta ocasión es tan importante y tan bonito el proyecto. Y qué importante es también esa parte cultural que no abandonáis vosotros y que desde el Colegio de Abogados fomentáis no solamente con esta actividad, sino con una agenda muy, muy interesante. Además, nosotros siempre estamos intentando que la gente conozca todo lo que hacéis, el tema de las exposiciones. Hemos estado con vosotros también con conciertos de música en esa terraza fantástica que hay en el Colegio de Abogados. Vosotros con la toga. Desde luego es que es importantísimo dar difusión a la cultura. Un coro también tenemos que canta. Y nosotros lo que intentamos es vender esto, que cultura es divertimento también, que es cultura divertida. Nosotros queremos hacer una obra en que la gente se divierta y venga a pasárselo bien. Y además que no hay que pertenecer al ámbito legal para poder disfrutar de todo esto. Que a lo mejor alguien en casa dice bueno, esto será entonces solamente para abogados. No, no, no. Aquí todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Así es. Y además el colegio está abierto a todo el mundo. Así nos consta. Pues muchísimas gracias, José Ignacio. Gracias de verdad por estar con nosotros. Marina, un placer charlar contigo. Un placer es nuestro. Y que estaremos pendientes de la siguiente obra para que vengáis también a contarnos qué tal va todo. Claro que sí. Nosotros encantamos. Muchísimas gracias. Gracias.